Mi nombre es José Luis Morillo, estoy en el CDI Aguirre Navarro, municipio de Menemabroa. Estoy muy agradecido por la atención que me han brindado aquí, porque en el estado que llegó mi papá fue bastante crítico y grave basado en apaludismo. Y bueno, gracias a ellos ya mi papá está mucho mejor para como venía. Y estoy muy agradecido con ellos. Porque su atención ha hecho brillante. Más que cualquier otro hospital, son unas personas que atienden bien a los pacientes.